El programa de Vía Saludable. Estamos dando inicio por el tercer cuatrimestre de este año. Voy a darles un pequeño resumen de lo que vemos en el programa. Entonces, bienvenido. Bueno, para comentarles un poco, este año pertenecemos a la Vicerrectoría de Vía Estudiantil, que es recién creada. Antes era una dirección, que antes pertenecíamos a la dirección de Oficina de Asuntos Estudiantil. Hoy en día se cambió y ahora es una Vicerrectoría. Entonces, bueno, la Vicerrectoría conforman otras áreas. En ellas está la Oficina Promoción Estudiantil, que es donde está el programa de Vía Saludable. Como vemos en la oficina, hay otros programas, que está el programa de arte, el programa de deporte, el programa de recreación, el programa de Vía Saludable y el programa de voluntariado. Que estos programas trabajamos mucho en actividades acorde. Aquí yo marqué en verde los del programa de Vía Saludable, que en este caso la coordinación es mi persona. Y después de mí está en los instructores o funcionarios de CD. Porque no en todas las agrupaciones hay instructores. Y más adelante les voy a explicar un poco cómo funcionan y cuáles CDs tienen instructor y cuáles no. Y después tenemos los grupos de Vía Saludable. Aquí sí me gustaría mencionar que en la Vicerrectoría también existe la Oficina de Atención Sociocónica, que es muy conocido como becas. Entonces, para que si ustedes reciben un beneficio de beca, pero nosotros no somos la Oficina de Becas, es otro departamento. Entonces, digo esto porque cuando les solicito una justificación, a veces me ponen justificación de oficina para la Oficina de Becas. Y en este caso nosotros no somos la Oficina de Becas, somos la Oficina de Promoción Estudiantil. Existe otra oficina que está dentro de la Vicerrectoría, que se encarga meramente de las becas, que también más adelante les voy a conversar un poco cómo funciona la beca participativa, que es la que brinda este programa. Bueno, aquí un poco principalmente para los nuevos, que es el programa Vía Saludable, que lo que busca es promover, incentivar y brindar, coordinar y poner en marcha una gama de actividades en promoción de la salud dirigida a estudiantes UNED. El programa de Vía Saludable lo que busca es que ustedes sean promotores de la salud, que trabajen acorde a esas actividades y que brinden esa información tanto a la comunidad como ustedes mismos. Las agrupaciones varían entre el mínimo son ocho participantes y el máximo son 15 participantes. Hay unas sedes que tienen uno o dos más personas, pero fue ya por una petición de la sede que se tiene un poquito más de personas. Pero por lo general va de ocho a 15 estudiantes. Bueno, el objetivo general es contribuir positivamente con la salud integral de los estudiantes a través de un modelo estratégico. Esto lo que quiere decir es que recuerden que este programa es de Vía Estudiantil, que ustedes estudian diferentes carreras, son de diferentes sedes, pero el objetivo es que con el tiempo libre que uno tiene pueda realizar actividades en core de Vía Saludable. ¿Qué Vía Saludable? Es todo lo que hacemos diariamente. Igual yo les voy a pasar la presentación para que ustedes la puedan ver con mejor determinado. Igual toda esta información está en los documentos que yo les envié por correo. El programa trabaja en cinco ejes principalmente, que son alimentación saludable, salud buca dental, fortalecimiento humano, sexualidad integral y liderazgo. Y también trabajamos lo que es recreación, actividades físicas y habilidades para la vida. ¿Qué habilidades para la vida? Es todo lo que hacemos diariamente, todo, 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 todo lo que hacemos diariamente. Entonces, sí, el programa tiene como estos cinco ejes, pero también nos vamos abordando otras actividades. Entonces, las agrupaciones pueden tomar la decisión que si quieren trabajar solo un eje, lo pueden hacer. Si quieren trabajar los cinco ejes, lo pueden hacer. Si un cuatrimestre quiere un eje o demás, o quieren ir trabajando un poquito de todos, no hay ningún problema, pero es como una idea para que tengan de cómo tiene que trabajar el grupo, ¿verdad? O qué ejes o qué actividades hacemos. ¿Dónde estamos? En este momento tenemos 24 sedes. La última que se abrió fue Buenos Aires, que fue el cuatrimestre anterior. Como ven, tenemos gran parte del país, este, agrupaciones. Aquí, pues, algunos de los logos de algunas agrupaciones. Igual, si algún grupo como grupo toma la decisión que quieren cambiar el logo o demás, me lo pueden hacer por correo y me lo pueden enviar. Como te digo, estos son unos ejemplos de algunos logos de algunas agrupaciones. Entonces, la metodología de trabajo, cada estudiante debe cumplir con objetivos semanales, con actividades, que todo está dentro del cronograma, ¿verdad? Que todas estas están organizadas por parte del programa o por la sed. Como le digo, el grupo tiene que cumplir con un objetivo, ¿verdad? Con proyectos de la universidad. Tenemos un mínimo de horas, pero este mínimo nada más es para hacer el corte de nosotros. Si la sed tiene un proyecto más grande y lo requiere con más tiempo, ustedes deben de cumplir. Creo que alguien tiene el micrófono prendido. Si lo puede apagar, se lo agradezco mucho. Aquí tenemos el cronograma a las semanas del tercer cuatrimestre. Como ven, esta semana damos inicio con la primera semana. Hay agrupaciones que ya las CELO citaron desde la semana pasada. No hay ningún problema. Igual colocan las horas y el tiempo todo se le reconoce. Igual forma, nosotros cerramos el 10 de noviembre porque el 10 de noviembre es el corte que yo tengo que entregar a la oficina de becas para las personas que se reportan. Pero si la CELO se está invitando a hacer una actividad, un ejemplo, el 15 de noviembre, ustedes tienen que participar. Porque, como les digo, este es un cronograma mínimo de las horas que tienen que tener para los cortes que yo hago, ¿verdad? Igual el informe y demás tienen que ir colocando todas las horas que realizan, aunque sean después del 10 de noviembre. Vengo diciendo, bueno, requerimiento mínimo, actividades presenciales en la sede son cuatro horas. Actividad por parte de la coordinación, dos horas. Requerimiento mínimo, seis horas por semana. Entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Tiene que participar seis horas semanales. Cuatro horas son presenciales con las sedes, con actividades que las sedes les tiene programadas y demás, o proyectos que ya tenga el grupo como tal. Las otras dos horas de sedes son actividades que son híbridas. Quiere decir que hay unas virtuales y otras presenciales que yo les mandé un calendario que ahora más adelante se los voy a, los vamos a ver un momentito. Y ya casi vemos las dudas, las vamos a dejar al final. No bajen la manita para nada más seguir el orden. Para estas actividades, todas tienen que haber una lista de asistencia. Esta tienen que firmar cuando ustedes lleguen, ponen la hora que llegaron, la hora de salida. Esto es el respaldo de que ustedes están participando en las actividades. Si una persona se retira antes de la actividad y no está justificado, se toma como ausente. Aunque hubiera llegado tres horas y se haya ido en la última, se toma como ausente. Entonces, no se toma las horas. Entonces, es muy importante si alguna persona tiene que retirarse antes porque tiene algo médico, tiene una actividad académica obligatoria, debe de justificar. ¿A quién justifica las horas presenciales? Al instructor o a la sede. Ahorita les comento quién es de cada uno. Si una persona también llega a la actividad y nada más está sentado y no tiene alguna justificación de por qué está sentado, igual se toma como ausente. Y, bueno, es importante que deben de entregar las declaraciones en las horas y las fechas indicadas que también están en el documento y ahora las vamos a repasar porque este documento es el respaldo de ustedes, es mi respaldo y el respaldo de las sedes de que ustedes están cumpliendo con las horas. Como les digo, esto es un programa participativo y lo que se requiere es la participación del estudiante. Bueno, vamos con las horas del programa, que son esas dos horas semanales que les comenté. Bueno, el requerimiento mínimo son, sacando el cálculo de este cuatrimestre, son 14 horas, dos horas por semana. En cuatrimestres anteriores, cuando no había una charla, tenían que hacer una reunión en Teams. Este cuatrimestre lo vamos a manejar un poco diferente por ser tan corto. Entonces, bueno, en este cuatrimestre yo les estoy solicitando que realicen entre 10 y 15 minutos una actividad física en la sede. Digamos, el día que se van a reunir, el día que se reúne la agrupación, que tomen un pequeño tiempo para hacer un estiramiento, para hacer una caminata alrededor de la sede. Si algún compañero conoce ejercicios de calentamiento, no requieren que hagan ejercicio de impacto, sino simplemente alguna condición, ejercicios de respiración y demás. Esto para comenzar las actividades. Y estas están dentro de las 14 horas que estamos manejando. Tenemos las capacitaciones virtuales, ¿verdad? Que en este caso participan todos. Aquella persona que no pueda participar, me tiene que escribir un correo. Eso sí, por favor, todo por correo. Hola, yo soy de tal ser, no puedo participar en tal charla. Entonces, yo les voy a mandar el video de la charla posterior y unas indicaciones que hacer. También tengo unas, este cuatrimestre tenemos unas capacitaciones presenciales, pero esta no participa en todas las agrupaciones. Y ahorita les repasamos el calendario para que vean cuáles agrupaciones si van a tener charlas presenciales este cuatrimestre. Estas charlas presenciales por parte del programa. Si ya las se les tiene otras charlas, ya son horas de la serie. Bueno, tenemos la actividad de la Red Cups, ¿verdad? Que es la Red Costaricense de Universidades Promotoras de la Salud, que está la UNED y el programa de Vía Saludable como tal. Este año va a tener un campamento que no participa en todas las agrupaciones. Y tenemos una capacitación virtual que sí va a ser para todos los estudiantes. Tenemos el encuentro virtual, ¿verdad? Que este se hace la última semana, que es un video o una presentación de todas las actividades que realizaron durante el año. Como ven, este cuatrimestre no van a tener reuniones de Teams, pero la idea es que puedan trabajar ese último video de la mejor forma. Aquí también, bueno, esto cambió este cuatrimestre, ¿verdad? No van a tener ferias de la salud, porque quiero que trabajen con el tema de los videos. Si ya la agrupación como tal quiere igual hacer la feria de la salud, yo no tengo ningún problema. Me mandan un correo al grupo tal, va a ser la feria de salud igual. Entonces, yo no tengo ningún problema que lo haga. Solo sí que no está en las horas obligadas como los otros cuatrimestres. En cambio de esto, tienen que hacer un video de dos minutos más hablando sobre las ferias de salud que ya han hecho. Digamos, como dando ejemplos con fotos y demás, pero que hable solo de la feria de la salud. El video del encuentro, que es el punto cuatro, este sí es todas las actividades, tanto de la sede como del programa que tienen que presentar en este video, que es el que vemos a fin de cuatrimestre. Este video de los dos minutos solo es sobre la feria de la salud. Esto es para ver, porque me he dado cuenta que hay sedes que tienen como proyectos estrella que lo hacen en las ferias de la salud y me gustaría conocer un poco más de eso. Esta feria no va a ser obligatorio para las sedes que van a ver aquí, ya que estas van a tener otras actividades que ahorita les enseño. Entonces, estas sedes no tienen que hacer este punto número cinco. El cuatro sí lo tienen que hacer todos, pero el número cinco no. Bueno, aquí están las capacitaciones virtuales que yo les mandé por correo. Aquí está el día, la hora y el link. La única que está pendiente es esta, el taller PERMA, que es ya por parte de la Red Cups. Entonces, esa la dan días antes. Entonces, apenas yo tenga el enlace, yo se los estaré enviando. Este documento igual se los voy a enviar por el Teams de las agrupaciones. Y aquellos chicos nuevos que no están en los Teams, durante esta semana ya los voy a incorporar al Teams. Entonces, por el momento no les va a aparecer, pero durante esta semana les estaré avisando igual por el WhatsApp de que ya se actualizaron los grupos para que verifiquen. Como ven, estas charlas ya cumplen las diez horas, ¿verdad? Y las otras horas del programa, que son actividades presenciales, que les comento, no van todas las agrupaciones. Bueno, tenemos a Viva Tu Chispa, que está participando, el grupo de San José y San Marcos. Tenemos las charlas de la UCIMED, que va a estar, se va a haber involucrado, Escazú, San José, Heredia y Cartago. Me faltó aquí. Tenemos la actividad de sonoterapia, que va dirigida solo a San Marcos y Atenas. El campamento que va a la Juela y Palmares. El taller más allá entre Pierno, que va dirigido para el grupo de Cartago y San José. Activamente, que el año pasado se hizo en la zona central, este año va para la zona sur. Entonces, los grupos que se van a ver beneficiados con esta actividad son San Vito, Buenos Aires, Ciudad Nelly y Pérez Celedón. Que más adelante les daré un poco más de detalles. Ahora bien, tenemos lo que son las horas de la sede. Que estas actividades son presenciales y son obligatorias de la sede. Estas horas de la sede las maneja solo la sede. Entonces, bueno, este tiene que trabajar con el proyecto de la sede, relacionando los ejes del programa, actividades organizadas por la sede. La sede establece el horario de reuniones y actividades semanales. Por el momento, se manejan los mismos días y las mismas horas. Hasta si hay algún cambio, se les informa por el medio de WhatsApp. Igual, ya sé que varias sedes los están convocando por Teams para ponerse de acuerdo si hay algún cambio. Verá, como les digo, estas actividades son obligatorias. Si hay falta, tienen que justificar tanto a la sede como al instructor. Documentos importantes, ¿verdad? Que es los documentos que entregan por grupo. Es decir, solo una persona me manda el correo, pero ojalá que todos estén copiados. Que es el plan de trabajo. El plan de trabajo es donde ustedes se sientan el primer semana. Y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Establecen el calendario del programa y lo que requieren y no requieren. ¿Verdad? Si van a ocupar algún transporte o demás. El informe de labores, que también es el informe de lo que hizo la agrupación. Esto los hace igual, en conjunto todos. Y se lo entregan al instructor o al funcionario que lo mande, ¿verdad? Si en este caso la sede no tiene instructor ni funcionario, lo manda un estudiante con copia a todos los compañeros. Esto para que quede el respaldo que entregaron el documento. Aquí están las fechas de que se entrega. El plan de trabajo es el 5 de octubre. El informe de labores es el 10 de noviembre. Las bitácoras. Es muy importante que en todas las actividades que tengan, tanto presenciales con horas de la sede como horas del programa, tengan un respaldo en bitácoras. ¿Qué hicieron? ¿Quiénes asistieron? Y esto lo suben en la carpeta del Teams de la agrupación. Bueno, los documentos que entrega cada estudiante, es decir, cada uno tiene que entregar este documento, que son la declaración de horas, ¿verdad? Que este documento va a estar en la plataforma. Ustedes lo descargan en la plataforma Aprende.um. Ustedes cargan el documento, lo llenan y lo entregan en la fecha establecida. La primera entrega es del 21 al 27 de octubre. La segunda entrega es del 4 al 10 de noviembre. La primera es hasta donde usted llega, hasta ese momento, las horas que lleva. La segunda entrega es todo el cuatrimestre. Sigue sumando. La persona que no lo entregue por la vía ni por la fecha establecida, no se le toma en cuenta las horas. Entonces, por favor, tengan muy pendientes las fechas. De igual forma, yo siempre les recuerdo por WhatsApp y por correo de las fechas. Entonces, sí es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay personas que tal vez no estén en la plataforma Aprende.um. Entonces, aquellas que no están, me tienen que escribir un correo indicando que no están en la plataforma para que me los entreguen por correo. En este momento, no está actualizada la plataforma. Esperamos que ya la próxima semana esté actualizada. De igual forma, yo les aviso por WhatsApp para que ustedes revisen, ¿verdad? Es importante que todo eso lo revisen en tiempo para que no anden corriendo y no se vean afectados. También la preinscripción, es decir, para aquellas personas que quieran seguir el primer cuatrimestre de 2025, se va a hacer en la plataforma Aprende.u del 4 al 10 de noviembre. Entonces, tienen que estar también atentos a eso. Esto es importante que todos los estudiantes entiendan que tienen que hacer este proceso tanto en la plataforma como en las sedes que se lo solicita. Digamos, no todas las sedes lo solicitan, pero hay sedes que ya saben ustedes que tienen que entregarlo en la sed, entonces tienen que entregarlo en a más días. Porque si solo lo entregan en una, no se toman en cuenta, ya que es un requerimiento, ¿verdad? Entonces, aquí está, bueno, el proceso de preinscripción del primer cuatrimestre de 2025 por medio de la plataforma del 4 al 10 de noviembre. Igual forma, aquellas personas que no están en la plataforma y no pueden hacer el proceso de preinscripción, me tienen que escribir en semana matrícula para yo enviarles el link, ¿verdad? Pero yo ya los tengo marcados de que no están en la plataforma, por lo cual va a estar ahí tentativo. Estos son los documentos, ¿verdad? Que los que ya llevan más cuatrimestres saben que hay que llenar. Los estudiantes nuevos todavía no los han llenado. Yo se los voy a mandar por correo para que ustedes los llenen y puedan leer todas las indicaciones. Que con estos documentos ustedes se comprometen a trabajar en el grupo, en el horario que se dice y que está de acuerdo, ¿verdad? Es muy importante que cumplir con el reglamento de la OPE que habla de créditos, ¿verdad? Que es muy importante que habla que el estudiante tiene que matricular cuatro créditos y haber aprobado tres créditos el cuatrimestre anterior. Si por alguna razón usted no puede matricular los cuatro créditos, ya sea porque sea una nivelatoria o porque es el trabajo final, ustedes me mandan un correo explicando la situación y ahí le damos el proceso. Pero ya son como cosas de cada estudiante diferente, pero la mayoría sí cumple con los requisitos. Bueno, bueno, las justificaciones para actividades de la sede debe de enviar la justificación a la encargada de la sede con copia del instructor. Actividades de programas se justifica solo con la encargada, que en este caso soy yo. Aquí tienen mi correo. Por favor, traten de siempre verificar que ese sea el correo porque yo también salgo como estudiante UNED, entonces también tengo el correo como estudiante y yo no les puedo contestar por ese correo. Entonces, por favor, verifiquen que este sea el correo, que este es el correo oficial como encargada del programa, entonces para que lo tengan presente. Porque si ustedes en el buscador ponen Brenda Romero, le van a salir el de estudiante. Entonces, para que lo tengan claro. Bueno, para justificar se necesita que entregue las evidencias, ¿verdad? Que es una situación médica, una actividad académica obligatoria, una emergencia por algo del clima, muerte de un familiar, una situación de conexión, ¿verdad? Que era una actividad virtual y por algún tema no hubo internet, entonces te manda el comprobante respetivo y ahí se les puede justificar. Si ya tienen alguna particularidad que necesitan justificar, ya lo trabajan directamente con el instructor o con la sede, ¿verdad? Si son horas de la sede, si son horas conmigo, serían con mi persona. Después tenemos con el reporte del beneficio, ¿verdad? Que el beneficio es la beca. Como les digo, este es un programa participativo que lo requiere de la participación. Años, esa fue la idea con la que comenzó los programas. Después de unos años se les dio el beneficio de beca, ¿verdad? Entonces, aquí es importante mencionar que yo hago el reporte de las personas que cumplen, ¿verdad? Y yo lo entrego a la oficina de becas. La oficina de becas revisa que el estudiante no tenga ninguna sanción por alguna otra beca que perdió y está castigado un año, no le va a salir la beca. O por si se quedó materia, le van a bajar la beca. Entonces, yo nada más entrego la lista y la oficina de becas es la que revisa. Ahí los marqué lo que es la beca participación, que debe integrarse a una agrupación de interés, participar activamente con los requisitos establecidos de cada una. Para mantener la beca hay que cumplir con lo estimulado en el reglamento de becas. Es importante que sepan que tenemos reglamento de la OPE y reglamento de becas. Ustedes tienen que cumplir con ambos. El reglamento de becas habla de materias, que usted tiene que matricular un mínimo de dos materias y un máximo de cuatro. Si usted no matricula las dos materias, tiene que justificar con trabajo social. Ahí yo abajo les mandé el link donde ustedes pueden ver como la información del reglamento de becas, ¿verdad? Y el contacto, si ustedes tienen en el momento que sale el reporte de becas, si a ustedes no les salió la beca, pueden comunicarse a ese número o al mismo link. Ahí salen los contactos de las diferentes personas. Entonces, la beca B, que es lo que se les brinda a ustedes por estar en el programa de vida saludable, les reconoce un máximo de cuatro materias y un mínimo de dos, ¿verdad? Como les digo, si ustedes no pueden matricular dos materias, tienen que justificar. Si ustedes, cuando ya van al siguiente cuatrimestre, no pasaron dos materias, les bajan la categoría de beca o lo sancionan si no es la primera vez. Entonces, esto es con el reglamento de becas. Con el reglamento de la OPE, habla de créditos, no de materias. Entonces, sí tienen que saber que tienen que cumplir con los dos reglamentos. Uno habla de materias y otro habla de créditos. Entonces, sí es importante cómo conocer cuál es cuál, ¿verdad? Si su objetivo es obtener la beca, tiene que cumplir con ambos requerimientos, ¿verdad? Que es lo de matricular cuatro materias máximo, ¿verdad? O un mínimo de dos. Pero si pierde dos, tiene que justificar porque tiene que tener dos materias ganadas, ¿verdad? Para el siguiente cuatrimestre. Esto y las personas que entraron nuevas este cuatrimestre, este reglamento, les va a aplicar hasta el siguiente, ¿verdad? Porque ustedes no matricularon con beca. Los estudiantes que ya vienen desde el segundo cuatrimestre, tienen que entender que tienen que cumplir con este reglamento, porque si no, se les va a ver afectada el beneficio de la beca para el 2025, el primer cuatrimestre de 2025. Antes de entrar con las consultas, voy a enseñarles el otro calendario para que ustedes, vamos a ver. Bueno, este es el mismo documento que yo les mandé, ¿verdad? Que son las charlas y los links. Aquí también vienen las actividades presenciales, que en la presentación se habla así por encima, pero bueno, aquí viene como ya la distribución de la cantidad de estudiantes. En esta actividad que van a estar dirigidos directamente solo al grupo de heredia, la actividad de sonoterapia va dirigida a la gente de San Marcos y Atenas, ¿verdad? Que va a toda la agrupación. El campamento va dirigido, en este caso, al grupo solo de palmares, en la presentación mencionada a la juela, pero por un tema de disponibilidad de transporte, solo se tomó el grupo de palmares como tal, todo el grupo. Pero el grupo de Día de la Juela va a participar en otra actividad el 5 de octubre, que es una charla en la sede de Heredia sobre manipulación de alimentos. El 12 de octubre, ¿verdad? También en la sede de Heredia va a participar Heredia y la sede de Cartago. Tenemos el tren saludable que lo va a impartir el grupo de vía saludable de la sede de Palmares. Este lo va a brindar en la sede de Alajuela a los estudiantes de Alajuela y Heredia. Aquí sí me gustaría mencionar que el grupo de palmares va a comenzar el próximo año a llevar este tren saludable a diferentes zonas. Entonces, para que sepa que el próximo cuatrimestre probablemente estaremos en la zona de Guanacaste con esta actividad del grupo, que me interesa mucho que ustedes conozcan cómo ha trabajado el grupo de palmares y puedan también tener más ideas de lo que se puede hacer. Bueno, tenemos este taller, ¿verdad?, que va solo dirigido al grupo de Cartago. Las sedes que ya están ahí escritas es porque ya tienen aprobado el transporte y demás. Yo ya me comunicaré con cada agrupación para dar como ya definidamente los detalles. Había tu chispa, que es algo que estamos comenzando desde agosto. Esto va a continuar con unas grabaciones, con unos videos que están haciendo los estudiantes de San Marcos, con tres estudiantes de San Marcos y dos de San José. Bueno, aquí tenemos otra charla por la UCMED. Tenemos la actividad de la Recups, que es en Conare, que también solo va a participar San José y Cartago. Tenemos aquí, bueno, activamente, que va a ser en la zona sur. En el documento que les mandé, hablaba que iba a ser en Marino Ballena, pero vamos a tener un cambio ahí. Probablemente se haga en Buenos Aires, pero después les daré más detalles y demás. Pero cuentan todas las sedes, cuentan con transporte y alimentación. Bueno, el encuentro virtual, ¿verdad?, que les he hablado. Y el video de la Feria de la Salud, que se entrega el 21 al 27 de octubre, que son las sedes que les indique que tienen que realizarlo. Voy a, antes de ya comenzar con las consultas, voy a nada más a mencionarle lo de los instructores. Esta primera semana no van a comenzar con instructor ninguna agrupación porque el tema con el psicólogo ha sido un poco complejo. Entonces, no van a poder comenzar con instructor. Entonces, lo que se busca es que esta primera semana como grupo se organice en hacer el plan de trabajo. Entonces, para que no pierdan ustedes horas, si no se vean perjudicados, se tienen que reunir en el día ya establecido en la sede para realizar el plan de trabajo. Dale la bienvenida a los nuevos y ojalá darles una pequeña presentación a los nuevos de cómo trabaja el grupo como tal, ya que cada grupo tiene su particularidad. Entonces, ahí sí les agradecería a los chicos que llevan más tiempo en la agrupación que presenten en el WhatsApp que día se reúne la agrupación, hora y fecha, para que los chicos nuevos estén enterados. Los grupos que probablemente la próxima semana empiecen con instructor sería Zambito con Laura, Turrialba con Sonny, que ya han venido trabajando, Liberia con Judelquis, que es la misma de La Cruz, Pérez de León con Doña Yamilet, Ziquirres con Sonny, Escazú, van a continuar con Gloriana estas primeras semanas. Esto quiere decir que si entra un nuevo, si entra la persona al SICOP, se cortaría y seguirían con otra persona, pero la mayoría son los mismos del SICOP. Santracuse con Roger y Buenos Aires con Doña Laura. Los grupos que del todo no van a empezar con instructor, bueno, tenemos a San José, que el estudiante que me va a ayudar es Marco, tenemos Atenas, que me ayuda la compañera funcionaria jefa de sede de Doña Jenny y el compañero Sebas, Sebastián, que es el que me va a ayudar. En Puriscal tenemos el compañero Ferdi, que es de la sede. Guapiles tenemos a Edalí, a la abuela, a la abuela va a ser a María Auxiliadora, San Marcos Emily, Palmares me ayuda a Doña Amalia, y la jefa de la sede, Valle Doña Marilyn, Heredia Jorge, y el ciudadano Ailey Jennifer. Los que sí necesito que se reúnan como grupo, porque no van a tener a nadie que les pueda apoyar estas primeras semanas, hasta que salga lo del SICOP, sería Cartago, Cañas, Limón, y Jicaral. Entonces, sí ocuparía que como grupo, se presenten y les den las indicaciones al estudiante, esperando que la próxima semana ya puedan arrancar de la mejor forma. Entonces, eso sería como la información básica, como vieron en los documentos que yo les mandé, está todo lo que les dije. Entonces, voy a dejar de grabar para comenzar con las dudas. ¡Gracias! Gracias.